La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto Dicen que la policía para poderlo irá a capturar Él obligaron a que saliera pregando fuego un cañaveral Ya por fin volvió a reinar la tranquilidad Ya por fin volvió a reinar la tranquilidad Y que lo mataron cerca de Ponce al salir de un cañaveral La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto Dicen que la policía para poderlo irá a capturar Él obligaron a que saliera pregando fuego un cañaveral Ya por fin volvió a reinar la tranquilidad Ya por fin volvió a reinar la tranquilidad Y que lo mataron cerca de Ponce al salir de un cañaveral La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto La unquilla al fin vino a castigar a Correa Corto